Y con todo cariño, mi flamenca uchicina, para Tocache, Juancuy, Bellavista, Zacozoa, Dingo María, y toda la selva peruana, ay, 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 búscame, si me quieres encontrar, me andarás, en el lugar, donde juntos conjugamos el verbo amar, y nuestro amor renacerá. Ya verás, con tus besos hoy el sol más brillará, espero yo, más no puedo soportar la soledad, querido amor, no puedo más. Búscame mi amor que desespero, lejos yo sin ti de pena muero, solo sin tus besos me condeno, porque te amo, porque te amo. Y con los de externe uchiza, el sabor llegó. Búscame, si tú quieres solamente voy a hablar, puede ser. Por capricho me des tanta soledad, y nuestro amor renacerá. Ya verás, con tus besos hoy el sol más brillará, espero amor, más no puedo soportar la soledad, querido amor, no puedo más. Búscame mi amor que desespero, lejos yo sin ti de pena muero, solo sin tus besos me condeno, porque te amo, porque te amo. Búscame mi amor que desespero, lejos yo sin ti de pena muero, solo sin tus besos me condeno, porque te amo, porque te amo. Búscame mi amor que desespero, lejos yo sin ti de pena muero, solo sin tus besos me condeno, porque te amo. ¡Vamos! Estuprante !!